Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Karmamid Vamos a ver que tal, me pillo Karmamid porque es primera partida al día Porque llevo unos días sin jugar tal y digo yo que se, me voy a pillar algo que tampoco sea muy complicado Así que yo que se, no se Me ha tocado a mi y he dicho puna, pudo con Karmamid Estoy aquí jugando con Nisma que está aquí en curso, Dark también pero Dark no va a hablar Porque no tiene micro, lo tiene jodido o no se, o le da cosita a hablar O las dos cosas, no se Y bueno y es que me dejas hablar coño gracias Y estoy jugando con suscriptores también, dime Coño Te lo dije antes, puta, dime Vale gracias, la próxima te silencio Vale gracias tío, para eso si, para eso si hablo Tío, que ruido se me hace jugar aquí tío Porque han nevado esto tío, no se puede quitar Uff, se me hace super raro La hostia, ¿no? Me voy a hacer acá chavales Vale gracias Se me hace super raro esto, ¿no? Pues super raro, loco Estoy aquí en modo paquetón Voy a decir que no toca las pelotas, jude, que va a ser cazo esa Tocada de pelotas ¿Quién es el jungler enemigo? Ay, no un cazo, ay tío, cacique no Cacique no, shit Cacique le tengo un asco Por lo que le han metido a dar la ulti No es malo este cixo Al menos se lo parece Tanto es que estoy en modo no Así que no reís chicos, si lo hago mal Pues yo he avisado Ay, esa bomba Que caderitas que tiene karma Mírala Toda una playboy Uy, es el agazo que me ha entrado, ¿no? ¿Lo habéis visto chicos? ¿Lo habéis visto? Me gustaría meterle la W con la ulti puesta Para curarme, más que nada Y tocarle la moral ya de paso Así un poquito la fiebre moral Tío, me noto raro Yo creo que es la mierda esta Del campo este nevado, tío En serio Se me hace súper raro esto En serio No sé En serio, tío Ay, Dios Que toca pelotas el tío este Uy, qué raro es esto, loco Me gustaría ir a fula por él Pero es que no Con tanto minion No, porque si no Me voy a comer mazo de básicos Uy, qué lagazos me están entrando, ¿eh? Déjamela, déjamela, déjamela Perfecto Muy buena Dark Muy buena La verdad es que has hecho un buen gankeo Además de que estaba puseado No tenía mana Y el flash que he usado Lo he usado de puta pena Dos cositas A Darksir le da muy bien La Q no la has visto, ¿no? La verdad es que no la he visto Pero ahora que me lo dices A lo mejor sí Estaba yo pensando en mi vaina Aquí todo concentradito Que no se diga Tito Tito Ay, Dios Y meto un golazo Joder Esa Q Lleva para futbolista, ¿eh? Es que me gustaría pulsar a full, tíos Así os lo digo El gordo sí que no puedo perderlo, chicos Si me queda más que nada Sigo por la tanqueta Más que por el fusión Vale, perfecto Pues me voy Pues adiós Un saludo a Itor Un saludo a Don y a Chuen Siento mucho si no estoy aquí Leyendo mucho el chat Pero yo que es la primera partida del día Y después de muchos días sin jugar Pues Pues se me hace esto morrano Si me voy a pillar la bota Fíjate Sí, 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 sí Contra Ziggs la movilidad viene muy bien Qué cojones Que no se diga Vale, no Es ese no Está aquí Ah, varón tiene sombrero navideño Pues cuando salga lo veo Mira que a Ziggs en top Ah, mira Te están haciendo un bukake Vamos, Isma Corre Corre, Isma Corre Oye, si me va No, no te matan No te matan No te matan No, no, que la abro pa' mi Mira como hace a mí Mira más aquí, Isma Dí que sí Qué milla, joder Que toca de pelotas El enano Este tío Lanzándome Bombas, coño Tú no vaqueas, loco Más, si vaqueaba Pues o bien lejos del vaqueo Perfecto Intentaré hacer eso, ¿vale? Intentaré joder el vaqueo Lo único que ahora estoy mal posicioné Como venga Kha'Zix Me van a tocar las pelotas Está a poca vida Ah, va Bueno Me pongo el ojito Para correr un poquito más Pierdo un minion Pero bueno Prefiero mantenerme Aquí Uy Uy Chaco Chaco Night Me tiró la ulti Vale, ahora sí Si me viene Saco Me van a joder Se me ha echado la ulti Yo creo que es más que nada Para pusear Para que no puse yo tan rápido Ahora que va a vaquear Efectivamente Y luego está aquí Y luego está aquí Aquí Putosida Chaco, Saco es top, ¿no? Sí, sí, o sea, queda putosida Sí, Saco se está empezando a usar mucho en línea Más que nada porque queda mucho vasco el cabrón Ese personaje es iroso este del LOL ¿Tú qué sueles jugar al karma? Te hago una pregunta Chaco, Chaco acaba de gastar el trupe aquí ¿Para meterla la cosa esa que mete karma? Vale, creo que te tengo muy alto La Q creo que es ¿Cómo la mete para que... Para que como meta la realización? Porque yo no sé meterla con la LL Vale, yo primero te bajo el sonido, vale Pues con la ulti, tío La ulti lo que hace es maximizar las habilidades que tires Bueno, la siguiente habilidad que tires O sea, que si metes la ulti y metes la Q Mete la ralentización esa Sí, mete el circulito ese La vaina esa que deja en el solo Y la W te cubre Y la E te pone un escudo más grande Y a todos los de atorredador A todos los aliados Vale, se ha ido a darle el blue Ya puede venir casi perfectamente ahora a mí Desde aquí, desde abajo Vale, bien Pusamos esto Ya sabéis que la Q es onda expansiva Así que he intentado posicionarlo bien Y tirarla bien Para dar a cuantos más mejor ¡Buah! ¡Ahora! ¡Buah! ¡Cisco en blue! ¡Uh! Vas a decirle que tiene blue A ver si nos viene aquí Es verdad, pero si está en curse, tío Ya, se me olvida Es que como no habla A ver si está en curse Pues ya sabes, Dark Vente pa' aquí Papi Joder Dios, es que mira, macho Es que mira como me está Joder, venga ya, ¿no? Por favor, compra a tu amigo Azix Aquí no te quieren Ay, ay Tú vente, tú vente, tú vente Qué hijo de puta Qué cabrón, me ha jodido Quédatela, quédatela, quédatela Ay, no jodas Hijo de puta Ese flash, ¿ves? El natural flash lo tiro como el culo Este ya sí Este sí, bueno Yo que me tengo que ir más grande Porque tenía el prender Y ya sabes lo que Hostia, cuidado, loco Tengo el escudo aún así No te reyes Mira como me quieren hacer un hijo Qué mala suerte Y se ha quedado una de vida No, tengo que hacer flash No me fío de la W No, que se quede el gordo Y es opinión ¿O no? No, prefiero no fliparme Porque no quiero darle una kill a Kha'Zix Que Kha'Zix, tío Está muy rota ahora mismo Recuerda decirme a Kha'Zix Cuando hay mucho Brianna Sí, porque macho Os reproducís aquí Joder Ay, Dios Qué culo más mala Es ese mid, ¿eh? No sé dónde está Kha'Zix Buena Vámonos Pero te voy a maximizarme Luego doble Que se note ahí Voy a guardar esto Eh, Shaco ha desaparecido aquí Pero está uno de bien Eh, tú Es el infernal esto Lee Atento a eso Sí, muerto de chavales Guay Gracias por la info Nada, eh Joder con las putas bombas, coño Que rebotan, que flipas, tío Chasquito, niño No, intento matar a uno y eso Pero no No, no te voy a hacer eso Te la hicieron, wey Bueno, se está haciendo al menos el Drake Es el infernal Ya, por eso Por eso se lo dije La putada es que Zix, tío Tiene bastante más alcance que yo Yo solo tengo la Q Y él tiene mazo de vainas Para tirarle a mí, pero bueno Ves, es que jude Tira la Q Y como rebota esa mierda Jude, que plasta al tío Una bombita Métete la bomba Donde te quepan Bien Tenemos un Drake Buena, tío Hijo de puta También te he metido Sí Tú también lo has visto, ¿no? Al que hacer ha sido un hijo En un momento, sí Es decir Si te mete todas las hielas de una Te mete el burst Además, irá con decreto No, con el que me voy a decir Estoy bajando, ¿eh? Oh, yo quería hacer aquí Alguna vaina bonita Y no tenía el de oscuro Para ponerlo ahí Al menos para la assist Nada, vamos a pulsarle entonces Ya que bajó Para hacer nada Para hacer el paripé Vamos a pulsarle esta vaina No, hay que romper entonces, ¿eh? Hay que romper el Zizmid No tengo la ulti con el escudo Nada, me piro Vale, sigo, sigo Que parece que Leona se va a meter Si o si Tiene fantasmas, Leona ¿What? Ah, no, ha sido esto Vale, vale, vale Como he visto la estela ahí y tal Y la ha durado un rato Ahí está Buena Bien Hostia Bien, mis cojones Joder Qué palizas te acabo de meter, loco Dios mío Es Kha'Zix De ahí que odio a Kha'Zix Fíjate que yo siempre baneo a Yasuo Pero últimamente Estaba pensando en banear a Kha'Zix, tío Porque es que Lo veo en todas las partidas No sé vosotros Pero yo lo estoy viendo en todas, tío Pero en todas, no falla, eh Si no se va ni a Estaba muerto Ahí está, tomando las bolas Me piraba satiando esto Ahí no tenía que haber ido a vos También es verdad Pero vamos Tampoco está tan mal Porque bueno Al menos Hemos roto bot y eso Pero Vale, el bote está puseado Está ahí Perfecto Turu, turu Tuturutum Nananana Nananana Bien, bien, buena Muy buena Ahí está Toma por culo Toma, te meto el escudo Dale, dale, papia Dale, dale, dale Anda Dale, dale No le llegas a matar Y te reporto, eh Por vacilón No hay de las bombas tú Coñazo, niño Es que las tira desde Parla, eh Dios Ah, pues, nada, chico Dios mío Tito 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 Vale, a ver Es que habría que tirar mid Pero es que con Ziggs Estás tú Que la olada Llegan a maonía a la mitad Turutu 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 Voy a top, eh Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Esa la copia, imagino Sí, pero yo estoy yendo Toma, la Judo, ahí está ¡Vámonos! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, por favor! Buena, tío Se intentó, se intentó Pero moriste, moriste Ha salido Wors Me voy a pulsar esta vaina Vale, fix, SSM Tengo una ulti perfectamente Pero bueno, tengo el acudito Te he pulsado la línea He perdido el gordo, me cago una hostia ¿Lo hago sin perder el gordo? ¿En serio? Sí, voy a darme a full ¿Tiene TP? ¿El saco? Es que como tengo ATP Es un saco Me aparece para la espalda en un momento y a la mierda Pues no sé si lo tiene Pues más riesgo No sé si lo ha jugado Ya, todo el monobra Pum, arriagó No, 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 vámonos ya ¿Te imaginas que ahora te aparece cuando te estás paqueando? Bejerex, muchas gracias, loco, por el follow Se agradece Un saludo, señor Bigotes Gustavo, César Ay, nerfeo nada más A Rengar Pero se olvidan de Kha'Zix Sí, la verdad que sí Kha'Zix es que está muy roto ahora mismo Más bien Kha'Zix en el o bajo está muy roto y tal Luego ya pues en el alto no lo sé Tomas por culo, gilipollas Eh, puaja, ese ese todo ¿Puaja? Ese ese todos No más que nada por vos Que está ahí Hiendo su vaina por ahí Yo mataba a Chaco, es malísimo Y lo tiene a ver el 7 Gago Blue, ostras No, no, joder Claro, si es que Melones te está en curso Pero como no tiene Tío, pillate un micro, loco Esto Dark Please Gago Regáname un PC Interesante No sé Estoy siendo menos pidiendo A ver si algún día A ver Hostia, amigo Tomas por culo, Dark Te queríamos Viene, a lo mejor viene Kha'Zix Sí, sí Lo he visto por ahí Prefiero pujar Objetivos y rotaciones, amigo mío Oye, eh, eh, eh Oye Oye, la torre Yo es que no he sido bajo a este campeón No doy una mierda Ay Toma, en toda la boca, niña No, ya, por eso Uff, menos mal ¿Qué hacéis matando a la copia, loco? ¿Qué hacéis pujarlo, tópe? ¿Qué hacéis pujarlo, tópe? Cuidado Pago Yo me he tenido que ir Vale, ahí está Pues Sabía que me iba a ir tirando Porque lo bueno de Kha'Zix es eso Ir a escapar de ir tirando a mierda Coño Ahí, venme curando Así curame, papi Sí, sí Jódete, ok Vamos a ponerle un besito Un besito Un saludo a Pablo Que nos está bien desde Twitch Muchas gracias, loco Se maximiza la E Pero vamos, no sé La W me gusta Esa vaina me mola Eh, chicos Están aquí en bot Kha'Zix 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 Iba a apagar la vela, chicos ¿Vale? Esa Q Le ha fallado porque iba a apagar esta vela ¿Vale? No, no creéis que le ha fallado ni nada ¿No? ¿Vale? No rayes, ¿Vale? El bot está en top, eh ¿Qué caro pelea a mil minutos? Joder, pero si le da la E, tío Que asco No le habrá de fuerte, imagino Eh, el bot está desaparecido, cuidado Y top también Ok Que toca pelotas, Kha'Zix Es que mírale Joder, desde su casa nos está disparando Joder, se está haciendo aquí un té Y nos dispara desde la cocina, macho Oh, hostia Vámonos, vámonos Que viene Voy para mí, eh Voy estirando, cuidado Que aún así, en serio Se me hace súper raro jugar a nevado, tío Ay, Dios, el otro Corre, anda, corre, anda ¡Papi! Hostia, que hostia Me... Que hostia, me to, ¿no? No me lo creo De poco Eh, mal, mal Toma Que no se diga ¿Dónde ibas? Ahora mismo te tengo un cariño por dentro ¿Dónde iba el bichito? Tú, cuidado No, 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 amigo, 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 amigo ¿Dónde iba nuestro bichito? ¡Piun! ¡Wow! ¿Cómo farmea esta mierda, loco? ¡Joder! Puto madre ¡Está aquí, gago! ¡Coño! Y me grita el pavo, hostia Tío, pues yo estaba en mis vainas ahí Es que no sé qué hacías ahí, tío Muy mal, ¿eh? Muy mal Muy mal Saltaba para reporte ¡Cabuel! Mira, mira, un que mete el hijo, ¿eh? ¡Cabuel! La hostia que mete, macho ¡Joder! Interesantes, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre with me! ¡Malín! ¡Salta! ¡Para veras caído aquí! ¡Para veras río un montón! ¡Gracias! ¡Se ha vaciado estas conocidas, eh! ¡Podéis engancharlo! ¡Básico P! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya, sí! ¡Tú también lo has visto, ¿no? ¡Ay! ¡Puta Q! ¡Me tiene más alcance el cabrón! Creí que me iba a tirar la W Por eso me he movido Hacia al lado ¡Guay! ¡Tenía la ulti Leona! ¡Uh! ¡Espero que la ulti de Leona La haya... La haya pillado justo ahora, ¿eh? Se la haya... ¡Joder! Se la haya terminado el CD Justo ahora Porque si no D-Flash para la red Sí, la verdad es que la red Lissian ha sido muy guay En vez de empujar Ha hecho como... ¡Pah! ¡Pal aire! ¡Chinca, eh! En el mismo lado Parece la cuda lista Más simplemente más Full AP Que no se diga Soy bronce 2 Muchas gracias, loco Por el follow Pararamaramaramaram Y soy tío Estoy muerto, chavales ¿Qué cojones? Saco con capa de agilidad A ver, lo va a boot O cojones No sé Me he hecho uno, por lo menos Si muero, estoy... Heidon, no ¡Coño! Desde el mapa este Desde el mapita sin misión A ver, vamos, eh Vamos, Lee Sin ¡Vamos, Lee Sin! ¡Vamos, nene, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Orgasmo! ¡Sí! ¡Qué vivida! Me he hecho dos pa' uno Estoy como Cristiano Rorralo ¡Sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, papi, dale! ¡Ay, que se te va, eh! Te voy a poner judito, eh ¡Dale, pa' que corran más! ¡Toma, guapeto! ¡Uy, no llego! Nada, bueno, me lo pongo yo ¡Tanto que voy a poner! ¡Mira! Con un gorrito ¿De gorrito? Sí, el balón Tengo un gorrito, eh ¡What? ¡Qué coño! Todo bonito No, no hay red ¡Más feo! Ahí está Pero lo veo que me dices Un saludo T1Z ¡Anda, cuño! ¡Hi! ¡Toma! ¡Uy, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Me han dejado nada! ¿No le he dado? ¡Qué mierda! ¡Ecita! ¡Chavales! Era mi penta que pasa Sí, penta mañana Mañana quizá hoy no ¡Joder! 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 Había que intentarlo Ya que estaba aquí Ya que me he quedado aquí vendido Nada, vas a seguir pulsando No sé qué coño estamos haciendo ahí ¡Ah, que voy a 11-1! ¡Hostias! Pues ni había mirado cuánto iba ¡Joder! Pues sí que voy bien Vale Pues mucho que me pongas Me regales una skin de Temo Y esa mierda No, no Mañana Mañana es lo mejor, ¿vale? Antes de regalarte Se la cumpliría Bueno, es más No pruebes mañana Volverme a preguntar Prueba a lo mejor Dentro de 10 años A lo mejor dentro de 10 años Te regalo una skin de Temo ¿Vale? Quizá Ya no estará jugando No sé ¿Quién sabe? Encima Dentro de 10 años Elber, Moiso Muchas gracias, loco Por el follow T1 También Gracias, chicos Creo que tienen ¿Eso robamos? Mente conmigo No me da igual ¡Toma! La doble explosión Eso es mío Hijo de puta Coño, Kha'Zix Kha'Zix Y me la he quedado Como W Que no se diga Estoy tanqueando Muy bien Buen tanque Buen tanque Ah, haberte tirado ¿Te he puesto judito, amigo? Uy, esa ha sido Me conquistaste corazón Uy, ya no Ya no Ahí la has acabado No, muy buena anís Sí, la verdad Me colonizaste el corazón Y todo Plas Plas Uy, hostia Que me dan La Gely Se pone Uy Ven, chiquitín Ven Que te doy amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jódete, nano He matado la copia A ver si he matado A un amigo mío Sí, la verdad es que se tendrá que echar Surrender, ¿no? Mira a mí Uy No, no No Ah, hijo de puta Qué putazo Tú y yo lo vamos a poner ahí Y dejamos a los dos tirados Sí, no sé Por algún momento he dicho Ha muerto No sé por qué Me ha hecho flujo Me va, sirenita ¡Hostia! Vámonos Voy al blue Un saludo, black Tiro Déjame esto Claro, te voy a escudo Para que tanques ¿O no? Eh, está Drake, ¿eh? Está el drake, ¿eh? Está el drake Dale, dale Vente, vente Dale, dale Dale a dragon Uy, qué buena Básico P Joder, básico P Que no se diga Está muerta Nami Lo siento mucho, Nami Pero está muerta, amiga No ¡Prija puta! ¡Pero de perra! Perra Uy, qué perra Estás hecha, leona Ay, robándole la jungla Que no se diga Joder, tengo tres mil y pico ¿Qué hago yo aquí aún? ¿Cómo quiero alixirme en este momento? Un saludo, Gud Un saludo a la muerte No, tío Pero por qué ¿Qué he hecho yo? Pero es que Me voy a FK, adiós Vale ¿Has visto lo que ha pasado o no lo has visto? No, la verdad es que no Me interesa poco Vale No, a ver, ¿dónde está? El cacique está Uy, a que se está haciendo el red Eso es el karma ¿Qué tendría que estar haciendo? Ir mató Pusear Pero nada, nada, nada Chicos Risas Risas Es que Es que Él va por los enemigos Toma, a los dos, además. ¿Habéis visto cómo me he intentado posicionar para dar a los dos? Ahí a mí se tendría que haber movido un poco, en plan de caderita. Pero no, parece que lo se me ha dado mal, ¿eh? ¡Hostia, lo que le he metido! ¡Uh! ¡Por favor! ¡Que no se diga! ¡Uh! ¿Sabes por qué estás matando tanto? ¿Por qué es el puto? No, porque los del otro equipo han hecho demasiadas cosas malas y ahora estás metando el karma en persona. ¡Oh! Se merece un aplauso esa broma. Buenísimo, muy currada, ¿eh? ¡Ya la he estudiado! ¡El inventa está ahí! ¡Mira, sirenita, sirenita! ¡Dale amor, Lee Sin! ¡Dale amor! ¡Dale amor, Lee Sin! ¡Vamos, calvo! ¡Ah, no, que ciego! Bueno, ese es calvo, ¿no? Si ese Lee Sin es calvo, creo. ¿Quién? La skin de Lee Sin. ¿No es calvito? No lo sé. Es que no le veo bien. Es que no se está quieto, el puto. ¡Date quieto, tío! Deja que te maten, tío. Un momento. ¡Tío! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, Lee Sin! ¡Quieto, coño! Gracias. No, no... Bueno, no sé. No. ¡Sí! No, no, no es calvo, no. No es calvo. Porque tiene el tubito ese, que supone que te lo agarras al pelo, ¿no? Bueno, tienes ahí un tubito en la puta cabeza, que sé. Mira, tengo un tubito. Doradito. Precioso. Que sí, hostia. Joder. No te rías de ti sin joder. ¿Veis? ¿Veis? Joder. Toma, un guard. Toma, Zigg. Coge oro, amigo. Te lo has robado, saco, ¿eh? Yo le he reportado. ¡Dios! ¡Hostias! Joder, le acabo de arrancar la cabeza de uno, ¿eh? Ah, pero si está aquí, Jaco. Me imagino que es este, ¿no? Espérate que mato a la copia también. ¡Uh! ¡25 de oro! ¡Las cajas, las cajas! ¡Bien! ¡30 de oro! Di que sí. Te vas a hacer rico. Espera, amigo. Cada uno el capullo. ¡Coño! ¡Toma, escudo! ¡Escudo doble! ¡Vámonos! ¡Ese escudito, loco! ¡Ese escudito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hacéis? ¡Ese salta, amigo! Te has quedado un poco ahí... ...en la mierda, ¿eh? ¡Oh! ¡Pues nada, chicos! Ahí tenéis la partida. ¡Joder! ¡Qué paliza, machos! Arrancaba cabezas, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Maldita karma! ¡Maldita karma! ¡Qué mala es! Pues nada, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme el like en los comentarios que os ha parecido el gameplay y hasta la siguiente. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.